hola mis amigos cómo están cómo se están pasando el día de hoy pues el día de hoy vamos a una aventura más vamos a ver qué encontramos en las calles ojalá encontremos muchas cosas acompáñenme amigos y desearme mucha suerte vamos bueno mis amigos aquí vamos encontrando algo como una bastita o un tapete y una alfombra vamos a levantarlo o la bastas las que se quebró miren se quebró la basta mira quizás un pedacito y ya no agarra pero él este tapetito se mira limpio miren si está chingón está bonito este vamos a levantarlo así porque si no está bonito ese está muy bonito vamos a seguir adelante está corriendo mucho aire y este ojalá y no se escucha feo el vídeo pero vamos a seguirle ojalá encontremos más cosas y bueno amigos aquí han sacado algo miren esto está bien padre este es un columpio que lo podemos colgar ahí en el árbol miren este está chido estas cadenas como la ven y ahora si ahora es que la hicimos miren un columpio a toda onda que tal eh con ese si la armamos no vamos a seguirle esto está bueno se está poniendo le pegué a la cámara con la puerta esto se está poniendo interesante vámonos ojalá y todavía le ganemos a ver a ver a ver dónde va para dónde va sólo un ayudante amigos sólo anda un ayudante en la compañía donde yo trabajaba eran dos es que éste nada más tiene un típer donde se levanta pero bueno vamos a ganarle vamos a ganarle a ver qué a ver qué cosas le ganamos vámonos bueno amigos aquí miren está una aspiradora chingona está una aspiradora buena vamos a traerla vénganse claro que sí me la voy a llevar fíjense esta aspiradora está completa está con su manguera tiene todo bueno en estas bolsitas que sacaron son pedazos de madera miren ahí se ve vámonos pues con la aspiradora está buena vámonos amigos aquí he visto una pantallita es de computadora este es una pantalla de computadora una dele está bueno la verdad amigos este han sacado ya botes o sea ya están los botes pero si está viendo cositas esperemos que que nos vaya súper bien porque porque les digo son los primeros días que están estos botes no estaban antes pero si estamos encontrando gracias a dios vamos a seguirle chequense allá hay bastantes carritos que nos los vamos a llevar jajaj véanse bueno amigos miren esto cómo ven este carrito un poquito de agua no sé dónde pero está bonito no es de papatrol cállate que me van a escuchar jajaja uy no salió la señora oh está padre esto está padre esto ya lo habían echado a la basura nos lo vamos a llevar ey llevamos cosas bonitas llevamos muchas cosas bonitas vamos a darle otra checadita por acá ok esta señora el otro día le pregunté que se me podía llevar la ropa que estaba aquí se acuerdan hay algo más aquí abajo vean este caballo este caballo también está chido bueno nos llevamos esto lo demás hay que se quede pero miren esto está súper bien vale pues vamos a darle que esto sigue esto sigue amigos aquí nos han sacado una sillita de esas que se pone uno cómodo ahí en el patio miren está bonita vamos a ver oh si está bien está bien todavía miren claro que sí nos la llevamos ahí está está bonita vamos a ponerla ahí en el patio y ahí hasta se duerme uno y toda la cosa vale pues oigan estamos encontrando cositas si estamos encontrando que bueno bueno amigos aquí han sacado bastantes cosas bastantes cositas que esperemos que estén buenas bueno esta esta casita ella está está bien bonita no son bolsas de basura nada más tiene pura basura miren esta unos postes pero la casita me la llevo claro que sí esta sí me la llevo amigos hey está bueno estoy contento estoy feliz que así debe ser siempre ¿verdad? vámonos pues ¿qué estará pasando? que hoy es el día de las aspiradoras ¿eh? wow otra aspiradora vamos a llevarla una más a la lista listo vámonos vamos a ver esto vamos a ver esto esto está impresionante esto es como una bomba de agua también es un misil este no me lo llevo ¿saben qué? es de gas este es como una pipa de gas y esto no voy a poder sacarlo tiene mucho cobro y bronce pero esto no no vámonos pues hemos encontrado una jaula jaula de un perrito miren hemos encontrado una jaula el plástico no más el que está quebrado pero el plástico se le reemplaza estas como son buscadas estas las buscan mucho son fuertes estas amigos pues ya se está llenando la troquita y si ya no encontramos más vamos a seguirle todo aquí derecho pero si ya no encontramos más nos vamos a ir directo hasta la casa amigos vámonos bueno mis amigos ya estamos aquí en la casa y vean esto es increíble lo que me encontré fueron dos aspiradoras este caballito bien bonito miren esta este sillita para ponerse ahí bien cómodos este carrito que la verdad está chido miren que tal como les parece este está súper bonito los bomberos los bomberos encontramos este como lo ven este es un columpio está muy bien para dos personas yo creo está bien amigos esta jaulita miren les dije que nada más le falta el plastiquito y pues no pues está está muy bien también ese le pone un cartoncito estas muletas las vamos a guardar ahí las vamos a llevar para quien las necesite y pues amigos muchas gracias por mirar el video ya saben vamos a seguirle echando ganas que no he podido subir videos luego pero uno que otro ahí estamos amigos muchas gracias por mirar el video y nos vemos hasta el próximo bye 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 Adiós.